Venimos a la banda para Miola El corte buenísimo El amago hacia arriba del fondo perfecto Y queríamos ahora picarla Se requería picar a Lukaku después de su último mago Pero ya lo culo, se lo vamos a centrar Tenemos un punto muy alta ¡Uff! ¡Y! ¡Hola! ¡Muy buenos poyetes! Bienvenidos a mi corral, bienvenidos a un nuevo vídeo Volvemos a estar aquí Ya os dije que os iba a traer pronto el primer gameplay A la pica ordener este que me acaba de dar Y aquí estoy para hacerlo Vamos a ver porque tenemos a Bartra flechita para abajo Y a Wellington flechita para arriba Así que veamos Qué podemos hacer con eso Maccabed, o sea, Lucas Lucas en también esta flechita Para abajo, pero claro El recambio sería hacer esto y no me acaba de convencer Pero no sé, pues vamos a probar Y lo que sí, Maradona Flechita diagonal para abajo La flechita clásica azul Aunque ahora tenga otros colores Para mí eso es flechita azul Y la para arriba flecha roja De toda la vida del señor Y va a ser así Por los siglos de los siglos Amén Pero no va a jugar Obviamente no va a... O sea, va a jugar igual Porque no, no, no lo voy a quitar Bueno, Viral tiene un equipo bastante parecido al... ¡Oh, cojones! Que tiene a Messi nivel 4 Ojo, cuidado Bastante parecido al mío Mis cojones 38 O sea, ojo al equipazo que tiene Con ese centro del campo De todos 80 y pico O sea, estamos hablando de un equipo Ahora mismo no me doy cuenta Pero bola plata Es hasta 80 Dorada O sea, tiene todo el equipo De bolas doradas prácticamente Además tiene a Messi Sigue teniendo a Maradona Ojo, que tiene un equipo bastante sanete Pero yo Hay que tener fe en uno mismo Hay que confiar siempre en uno Incluso aunque fuera el equipo Todo lleno de bolas blancas Hay que tener fe en uno mismo Así que este partido, amigos Lo vamos a ganar Quiero antes de nada Que me digáis Que me digáis vosotros Que opináis Que queréis Que buscáis Que si queréis Que suba los episodios Al completo El partido de principio O si queréis Que los edite O si queréis Que hagan las dos cosas Que el partido El partido completo Lo traiga editado Eso me gustaría saber Que opináis vosotros Porque vuestra opinión Pues lógicamente Es importante Así que nada Vamos a comenzar este partido Que en este caso Lo voy a subir completo Completísimo Aunque con el internet De mierda que tengo Se quiere decir Que igual me lleva una semana Todas las noches Intentar subirlo Pero lo vamos a hacer O por lo menos Intentar hacer Comenzamos con una recuperación De Luxo Que no sale No acaba saliendo Se acaba llevando La pelota Aunque no se ve ni como Pero se la acaba llevando Que es lo importante El cambio de banda Para Maradona Pero la presión de Botti Es buena Vamos a ver Abrimos a la banda Para Müller El corte buenísimo El amago Hacia línea de fondo Perfecto Y queríamos ahora Picarla Se le quería picar A Lukaku Después de su último amago Pero ya no pudo ser Vamos a centrarla Que tenemos gente Muy alta Uff Y Uy Ole Ole Venga Primer golito El 1-0 Se acaba de venir Una jugada bastante Rocambolesca Llena de rechaces Pero lo importante Es que Tiramos un sombrerito Al aire Sombrerito al aire Que valió Para acabar Empalando Y provocando un rechace No estuvo mal Me habría gustado Que entrase de primeras Porque habría sido Un buen golazo Pero no pudo ser Recupera Wellington Venga En Botti muy lento La recupera Lukaku Lukaku la saca De tacón para Maradona Ojo Maradona Se gira Perfila El pase es para Saka Fácil Ay Eso Prefería que me hubiera Pitado la falta Pero bueno Bien Wellington Mal Wellington Un titi Ole 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 Venga López Muy bien La sacamos Perfecta para En Botti Ojo el centro El centro Quería decir El hueco Que había Por el centro Muy bien Muy bien Lukaku Para Kokorin Era muy difícil Meter ese pase Vale La acaba de dejar pasar Sin querer Mi rival Por lo que Podemos observar Y ojo Ojo El hueco Era tremendo Amigos Tremendo Pero no pudo salir No lo acabamos De buscar bien Ese pase Menos mal Que se lo me ha acabado En gol en propio Vamos a ver Defiende Piqué Y perfecto Despejamos Genial Presiona Maradona Aki Pembe Que no sé ni quién es Toni Kroos Para Luxo Perfecto Muy mala la salida Ojo un tití La tenía Messi Hostia No me puedo confiar Ahí al sacarla Venga Venga Joder Tío Odio Cuando recuperas La pelota Para nada Fuera de juego No es fuera de juego No me lo creo Tío Si el mío Fue de rechace Esto que ha sido Yo quiero repetición De eso No me la ponen Que guarros Pero a mí Me ha parecido Un fuera de juego Como la copa De un pino Muy bien Saka Pase perfecto Para Lukaku Madre mía Vermaile Yo pensando Que tenía ahí En plan Bueno Me la quita Ni de coña Con este Y me la quita Qué malo Ese pase Muy bien Saka Maradona No está llegando A una Tío Yo no sé Se nota mucho Aún Que tiene poco Nivel Que acaba De salir De Odio Esos Esos Cambios Involuntarios Sin duda Era una buena idea Aprovecha La oportunidad No me lo creo Tío Esos cambios Involuntarios Para acabar Regalando La pelota Y Messi Que no perdona El cabrón La pelota La regalé yo No los cambios Involuntarios Pero bueno Todo empezó Con eso Y me fui Poniendo nervioso Vamos a ver Porque además Parece A mí me Me está gustando Como Ojo Como juega Mi rival Me parece que Está jugando Bastante bien Capitado Falta Suya Pues no sé O sea Yo si Si lo dicen ellos Pues por algo Será Qué bien Qué bien Me estaba cubriendo Ahí ya Yo os lo digo Este tío Mal no juega Me está gustando Aunque prefería Que no Me gustase Que jugase mal Y meterlo En repaso Pero no No puede ser así Muy mal Ahí me puso El jugador Que me puso Luxou Pero bueno Muy bien Vamos Sí señor Qué bien leí El pase entre líneas Se queda descolgado Lateral derecho Que me habilita Perfectamente Para meter gol Con Mbocci Qué bien piqué Bien Vamos Cocorín La picamos atrás Ay Uy Venga Cocorín Ay qué bueno El corte Con tolpe Charmin Bueno venga Vamos 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 Que va 2-2 El partido No Quise señalar atrás Y señalé ahí En serio Muy buena Pasaca Este para Maradona Que se va De todo el mundo Pero el tiro Acaba siendo Una jodida Mierda Qué mierda Hice de tiro Pero bueno No estuvo mal No estuvo mal El partido está bastante entretenido Pone Aramburu Pero en el mío Pone Roldán No sé Ah los entrenadores Claro claro Vamos a ver cómo se llama Se llama Gacho02 Sí ahora que lo he dicho Me suena Me suena De que lo puso en algún momento Pero no me acordaba ya El partido va muy bien Estoy jugando con la versión americana Ya Yo creo que ya lo sabéis Pero bueno Por si acaso Alguien no vio El ball opening Con el que comenzó todo Os lo digo Estoy jugando con la versión americana Yo soy de Europa Creo que se me nota en el afecto Soy español Concretamente Soy de Galicia Es que no sé por qué me pone El tío que más lejos está De esta jugada No Otra vez tío Es que Me cago Teclado externo Desconectado Me ha puesto y todo De la hostia Y que hago ya Hay una cosa que me gusta amigos Y que Os vais a cansar de ver este año Porque pienso volver Con el canal Y vais a ver un montón de vídeos Hay una cosa que me caracteriza Si me gusta el pez Y si me lo paso bien Y si lo disfruto Y es que Doy una de hostias Que no os la podéis Ni imaginar Qué malo ese centro A ver Cocorín creo que es diestro Si no me equivoco A mí me suena de toda la vida Cocorín Un jugador diestro Habilidoso Es normal Que me lance Esa piedra Centrando con la izquierda Además digo Habilidoso Pero es El clásico jugador Habilidoso Con el balón En el pie Para regatear Y tal No porque sea Habil con los pases Precisamente Mira eh Como la máquina No duda Ay la triangulación No estaba mal Pero eso para Para que acabase En mi pie Bastante complicado Bien 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 Que no es mal Jugada de peligro Venga Venga Emboji Bien Vamos Muller Vamos A quien es Saca Ay Qué putada Amigo Muy buena Decisión Por parte De Schalke 04 Pues no les va a quedar Otra más Que entrar Con la guillotina Por delante Venga 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 Qué buena Piqué Bien sacada Vamos en Botji Bien peleado El tiro El tiro ahí Que bien Vamos a abrir De primeras De primeras De primeras Para Muller Vamos Muy hacia adelante No pudo llegar Lukaku Que mierda de tiro Maradona Estoy tenso Ese es el primer partido Que juego Y estoy tenso La verdad Y acaba Y acaba rematando Venga Se va Lukaku Subimos a Muller Es que este es el problema Que no tienes Ni cambios Ni nada Claro Tengo un equipo Mal o no Malísimo En Botji Pone que juega De extremo Voy a subir a Show Por lo menos No sé Vamos a hacer así Y metemos aquí En la Lucas Y total Para tener 53 ¿No me fijé En el de él? 95 Hostia Si se nota eso Claro Parece Parece una Una gilipollez Pero Si jugáis a PES Lo sabéis perfectamente Estoy jugando Con 60 y pico El con 90 y pico Eso es Muy determinante En este juego Vamos Aún no he metido Una falta Tío En la beta Si Pero en la demo Ni una ¿Un titi? ¿Qué coña La tiraron a un titi? La tiramos a la droga Que mierda Tío Y yo pensando Igual Estoy metiendo rosca No sé si Le habré centrado mucho Y mira Para donde la mandé Vamos Piqué Vamos Un titi Qué buena Uy Ay No me lo creo Qué bien Lucas Ay Dios Bien Piqué Joder Odio esas faltas Tío Pero falta de qué He cortado la pelota Perfectamente Perfectísimo Voy a hacer como él Voy a poner ahí también Ya lo he dejado Si Si que lo he dejado Fácil para Diego López Bien 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 Madre mía Mascabe Cómo te mueves Chaval Que lo he venido De la pelota Del Del Terreno De juego De todo Joder Tío Ni eso De bien Un cortado Pero para nada Bueno Vamos a perder 3-2 Nuestro primero partido De momento Les gusta empezar A defender Desde muy arriba Con sus delanteros Cosa que hay que aplaudir Venga Bien Bueno Por lo menos tapamos el centro Aunque casi prefería el centro Viendo los que había ahí Que este saque de esquina Pero bueno Bien despejado Vamos a volver aquí En la frontal Soy experto en regalar balones Ahí Es una pasada Se me da de un bien Que asusta Bien Un título Uff Que duro le pegó Chaval No vamos a llegar otra vez A otro puto corner Porque no hemos salido de aquí Para intentar buscar una ocasión O aunque sea Ahora que lo pienso No sé ni lo que tengo Configurado en las En lo típico De apretar el E2 Y las flechitas Vaya Que bien Vamos Vamos Y por poco Y por poco los de Kira Atención Que viene La buena jugada Ay Tío Y se acaba No Venga Última jugada Tío Tío La tuve Y le mandé cruzarla Pero Tal y como la enganchó Era muy difícil Tío Ese remate Joder Que bonito es No me importa perder No me importa perder Ahí Hay veces que te lo pasas Bien jugando Que ves que el juego Es divertido Y lo que te promete Y lo único que te dan ganas Es de jugar más O sea Me lo he pasado bien He tenido la posesión No he tenido los disparos Ni las ocasiones más claras Pero bueno Me lo he pasado bien jugando Que es lo más importante del mundo Espero que vosotros también Ya sabéis lo que hacer Si ya ha sido así Suscribirse al que no lo esté Un like Bueno Ya sabéis Todas esas cosas Y sobre todo opinar Decirme qué queréis Qué os apetece Proponer mis ideas Porque tengo tiempo Estoy abierto a todo Eso ha sonado un poco mal Y nada más que decir Un saludo a todos Como siempre Pues vamos Muchos besitos Para todos Y hasta la próxima Chao